Amigos de Fútbol Connect, en este momento me encuentro con Kimberly López que viene desde el departamento de Cochabamba y forma parte de la Selección Sub-19. Kimberly, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Soy la arquera de la Selección y me siento muy orgullosa de estar acá. Kimberly, comentanos acerca de cómo se está viviendo esta preparación. Bueno, han jugado diferentes partidos para poder irse a Buenos Aires, Argentina, poder enfrentar los partidos. Bueno, sí hemos jugado con un equipo de la Academia Tawichi que va a jugar el Mundialito. Se nos ha dado, no se nos dio el partido, pero hemos dejado muy en claro de cómo está jugando la Selección Boliviana para Argentina. Ahora estamos jugando con Oriente Petrolero Mundo Futuro, que estamos con puntos a favor. Y el jueves, si no me equivoco, vamos a jugar contra Blooming para seguir con la continuación para viajar a Argentina. ¿Este partido con Blooming va a ser el último ya o van a tener más? Tengo entendido que creo que vamos a tener un partido más, que es contra San Antonio de Padoa del Trópico. Y con eso se concluyen todos los partidos amistosos que vamos a tener. Muy bien, Kimberly. Al principio yo dije que venías desde Cochabamba. Contanos, ¿qué significa para una cochabambina representar la camiseta verde? Más que todo orgullo, porque representas a tu ciudad y a tu departamento y la familia, que se siente muy orgullosa igual de estar acá y poder representar de la mejor forma. Hablando justamente de la familia, ¿qué le querés decir a todos tus seres queridos que van a ver esta entrevista? Bueno, saludar a mis papás, a mis hermanos, que siempre me están apoyando y saludar a todos mis amigos y a Fútbol Connect, ¿no? Muchas gracias, Kimberly. Mucho éxito en este viaje y, bueno, en toda tu carrera para más adelante. Mucho éxito. Muchísimas gracias. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Connect.